¿Qué vamos a cazar? Cazas un ciervo. ¿Por dónde? En la dirección del ciervo. Muy bien. Por aquí. ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? Debo saber que resistirás el viaje. ¿Vamos a la montaña? ¿Qué pasó ahí? Depende de ti. A cazar. Oye, espéjate, espéjate. Me dejó esa opción. Déjame un minuto. ¿What? Dele. Dele. Escucha, qué raro. Lo voy a devolver. Bueno. El problema de estas cosas es que las puedo probar solamente haciendo stream. Y no puedo... Lo único que hago... De hecho, lo único que... Muy pocas cosas las puedo hacer otra vez porque estaba como en tiempo real. Oye, ¿esto? Ahí hay cosas escondidas. Oye, responde. Muy bien. Don Matius, ¿cómo andas? Aquí conociendo otro juego de Play. Si nunca tuve lo... ¿Qué encontraste? Huellas. Pero no de ciervo. Seguiré buscando. Oprime... Este. Ah, ya. Nada me gusta... Por defecto. No, mira. Tratando de probar los Channel Point y... La primera prueba que hace es Halloween Club... Me crasheé el bot. Un poquito. Qué lata, güey. Bueno. Ahí los pueden probar de nuevo, así que no. ¿Más huellas? Sí. Pero son muy redondas. Quizás son de jabalí salvaje. Bien. No, está bien. De hecho, es la idea. Es la idea. Si no me hacen las pruebas... No podría saber qué crasheé. Entonces... Por aquí, niño. Necesito que me hagan todas las pruebas posibles... Que así puedo... Capturar la mayor cantidad de errores... Y evitar que ocurran a futuro. Huellas de ciervo. Frescas. Por aquí. Eso es lo que... Mira hacia adelante. Viste, ahí funciona, ¿no? De repente... ¡Aquí! Cálmate, niño. Perdón. Estás cazando un ciervo, no persiguiéndolo. Sí, padre. Ay, qué buena. Encima se supone que están relacionados al stream. Rompió el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? A un lado. Ah, ya. Presiona. Ah, ya. L2. No, este. R1 o R2. Y tengo que ir a buscar la hacha. Presiona. Oh, oh. Ya es como Tor, este. Ahí está. Espera. ¿Qué estás haciendo? Ahora sube la guardia. No dispares. No dispares. Hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo. Mejora. Búscalo. Búscalo. Dije. Cabro chico. Espero que sea obediente. Disciplina, ¿viste? Es lo que necesitan. Mi arco. No. No estás listo. Atrás. Uy. Uy. ¿Cómo no? Tengo un botón para esquivar. Ah, con ese. Ya. Puta. Ya. Ahí. Ya. Lo puedo rematar con el pesado. Ya. Y ahora me dice. Ya. Dale. Le puedo pegar el barrio. Ya. ¿Cuánto son? Ay, el cabrón llega igual Me aporta Eso está bueno Listo ¿Viste? Si se aprende rápido Sí, sí, ya caché Tienes que presionar el escudo a tope ¿Tiré el escudo? No tengo escudo Ah, tengo ¿En qué parte dijo que tiré el escudo? Ahí es como que se... Ya Bueno Jugó lo último Assassin's Creed Yo creo que va a andar bien Si te dijo, pero no lo he visto Pero que estaba en mitad del ataque Ya, entonces Nunca antes se había acercado tanto al bosque Vamos Ya sea, no volverá a pasar Con eso me curvo Vi que salió experiencia Este juego es como medio RPG en ese sentido Y me imagino que los número uno indican el nivel del enemigo Ahí arriba Se metió en el antiguo templo Pero madre me dijo que nunca entrará ahí Hacemos lo que queremos, niño Sin excusas Mira ¿Me devuelves mi arco? Puedes darle desde aquí Deberíamos acercarnos Fui a casar con madre un montón de veces Tú nunca me quisiste Bueno, lo otro que estoy jugando Bueno, yo estoy en PlayStation Entonces Era su deseo Y Era el momento Bien Mira Un Dracor No es lo mismo Barra de salud al enemigo ¡Ah! Ya, no sabía lo que era la barra de arriba Ya, gracias por avisarme Mantén L2 para apuntar L2 Es este L2 Yo estoy debo, no tiene L2 Ni R Presiona Ya Uy Aquí hay que calcular los golpes Lo que veo Igual ataca muy lento para mi gusto Podría probar el escudo A ver cómo se comporta Ah, ya Ah, ya Ah, ya No es tan difícil Ya Carde, ¿no? Eh, Dios mío De repente ataca más lento Tiene Hay estamina No, no No tiene estamina Es lo mismo que RT No, no es lo mismo Tiene que abrir esa puerta ¿Por qué lo llama L2? ¿Por qué no puede ser RT? Si sos Trigger T de Trigger No es Trigger no se escribe con dos Eh, círculo Eh, mantén Espere, ¿por qué tengo que apuntar? No, no se queda abierta ¿Ahora qué? Lo congelaste en el lugar Inteligente Ahí está Él ya no puede usarlo Nosotros sí ¿Eso? Entonces Presiona A De hecho sí He tenido problemas Con los 1 y 2 De repente Sobre todo con los más y menos Todavía no me acostumbro Con el más y menos Aquí está Y el chico ¿Dónde apareció? Ya ¿Qué? ¿Ahora me puedo romper cajas? ¿Ahora me puedo romper cajas? Me gusta esa forma de abrir cofres Porque levantarlos Demasiado mainstream Espérate, ¿tengo que ir por acá o no? Ni me fijé A ver Que ni explore para acá Pensé que era como un atajo No No creo O sea, no creo que lo esté buscando Sino que los que pille Ah, era por acá Relájate No lo veas como un animal Es solo una presa Despeja tu mente Presiona Tranquilo E inhala Ah, espérate Espérate No, él le doy a este Ah, ya espérate Bien Ahora tira hacia tu mentón Ah, ya tengo que Ah, ya tengo que ¿Qué? Lo siento Cuando tenga el objetivo Ah, ya Cuadra Puedo volver ¿No? Pues también Tengo que dar la vuelta El cuchillo No Termina lo que empezaste No puedo Tengo que dar la vuelta ¿Yo? Tengo que dar la vuelta 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 Tengo que dar la vuelta